Mi consejo básicamente es que es mejor pecar de informar de más que de menos. En este sentido, si hay que enviar una información de alguna actividad concreta, de alguna difusión que se vaya a hacer, de alguna nota de prensa, consultar una entrevista, es mejor pecar de preguntarlo a todas las partes, de que alguien te diga a mí esto no me implica, de que alguien te diga, oye, pregúntaselo a otra persona, es mejor que te diga eso que que luego se entere que has hecho algo y no le hayas informado. Entonces, mi consejo aquí es siempre comunicar de más. Comunicar de más nunca va a ser comunicar de menos, en ese sentido, todas las partes deben estar implicadas, todas las partes deben estar informadas y, bueno, pues si al final informas a alguien que no hacía falta que informaras, no va a pasar nada. Si no lo haces, el fallo es más grave.